Hola, soy Salvador y este es el nuevo arnés de alta temperatura de la línea Speciality de Hawk. Es un equipo cómodo y se siente ligero. Está diseñado para protegerte si haces trabajos en alturas en lugares donde puede haber chispas o incluso fuego. Las cintas son de Kevlar Nomex, se sienten suaves, más que las de poliéster y resisten hasta 426 grados centígrados. Las costuras también son de Kevlar, no se funden al calor ni se cristalizan. Si le caen partículas incandescentes no le van a hacer agujeros, incluso estando expuesto directamente al fuego no propaga la llama, la extingue. Los cerrajes son de acero tropicalizado, resisten al calor pero también ambientes húmedos y salinos. A este equipo se le hacen hasta 20 pruebas de laboratorio según ANSI. Y vaya que es un equipo auténtico contra fuego. Suscríbete a nuestras redes sociales porque haremos pruebas que estaremos publicando y no te las puedes perder. Nosotros somos los especialistas en alturas.